Cuanto a precipitaciones y así también se mantiene la Sultana del Norte, cielo medio nublado, ambiente brumoso para lunes, martes y miércoles, temperaturas mínimas entre los 11 y 16 y máximas de 24 a 27 centígrados e incluso para martes y miércoles un tiempo cálido fuera de lo normal en esta época del año. Así las cosas también para la Perla Tapatía, nubosidad parcial, temperaturas iniciales frías de un solo dígito entre los 6, 8 grados y máximas de 27 a 28. Si hablamos del sur del territorio nacional, Chimpancinco 13 con 26, 10 con 27 para Oaxaca, Acapulco, Huatulco e Iztapa, temperaturas iniciales entre los 21, 23 y máximas de 29 hasta 34, ambiente caluroso incluso para Morelia, 8 con 26 y lo que tienen en común todas estas ciudades es un cielo parcialmente soleado donde no hay pronóstico. de precipitación. Más de lo mismo para Toluca, 0 con 20, cielo parcialmente soleado en cuanto a Puebla, 7 con 24, nubosidad parcial en el oriente del país, Poza Rica, 17 con 26, nubosidad media, Jalapa 13 con 21, medio nublado con algunas precipitaciones aisladas para Veracruz, 21 con 25 en cuanto a Pachuca, 5 con 22, cielo parcialmente soleado. Hablamos también de un ambiente frío, sobre todo durante las mañanas, también para León con 9 grados, máxima que se recupera y estará dejando un ambiente templado de 26 centígrados, protagonizando un cielo parcialmente soleado. para Nuevo Laredo y también Reynosa, medio nublado, 16, 17 son las temperaturas mínimas y máximas de 28, Matamoros, San Fernando y Mante, también domina la nubosidad media con temperaturas mínimas entre los 16, 19 y máximas de 28 hasta 30 centígrados. 1 con 19 para Juárez, un ambiente frío, sobre todo durante la madrugada y en las primeras horas del día, fresco en el periodo de la tarde con un cielo completamente soleado. Mientras tanto, que en Chihuahua, medio nublado, 4 con 24, para Durango, 7 con 23, nubosidad media, nada en cuanto a precipitaciones, también para la laguna, 10 con 25. Y tal parece que la nubosidad media va a continuar también en el noroeste del territorio nacional, al menos en Obregón, 8 con 28, 11 con 28 también para los Mochis, Culiacán y Mazatlán, temperaturas mínimas entre los 13, 18 y máximas de 27 hasta 30 centígrados. Medio nublado en Hermosillo, 6 con 27. En cuanto a Tijuana, ausencia de nubosidad, temperatura mínima de 7 grados, máxima fresca de 17, 4 con 20 para Mexicali, protagonizando un cielo soleado también para Campeche, Cozumel, Chetumal, incluyendo Mérida, Yucatán, temperaturas mínimas entre los 23, 26 y máximas de 30 hasta 32 centígrados para Cancún, 25 con 28, dominando la nubosidad media. Ya por último, les recuerdo que estamos en luna llena y que cambiamos a Menguante el próximo viernes 17 de enero a las 6 horas con 58 minutos. Son los detalles y la información del pronóstico del tiempo. Yo regreso aproximadamente en una hora. Quédese con nosotros.